Me da mucho gusto venir a lo largo del año y en distintas épocas y ver la gente como poco a poco retorna la alegría a Catamarca, se sienten incorporados. No dejan de alejarse de mí las palabras que en este mes de enero me decía el Intendente de Belén. Nosotros estamos muy felices porque con esta ruta nos han integrado al país y al mundo. Sentíamos que estábamos solos. Con esta ruta 40 nuevamente podemos recibir pasajeros, salir, viajar, recibir turistas. Y esto es un poco lo que de alguna manera con esfuerzo en todos estos años hemos trabajado en acciones de promoción, lograr eventos importantes internacionales, pero sí también trabajar desde lo más humilde, desde lo más sencillo de posicionar los destinos, de poner en valor distintos lugares. Porque Catamarca tiene, y perdonen que me aleje un poco de la fiesta del poncho, Catamarca turísticamente tiene tanto y tan lindo que ofrecer el Pucará de Aconquija, lo que hemos podido hacer hace poco con el Xincal. Y bueno, si seguimos trabajando codo a codo siempre desde la provincia, de la Nación, yo estoy muy seguro que el aspecto turístico también va a tener su relieve, tal cual lo está mostrando estos días aquí en Catamarca. Nosotros en el 2003, junto con el Secretario General del CFI, Ciacera, que se encuentra aquí presente, hemos iniciado un trabajo de planificación, no hemos bajado los brazos, hemos siempre discutido, analizado con cada una de las provincias y vamos viendo los resultados. Felicito a todos los que han trabajado y están trabajando por la fiesta del poncho y nuevamente es un gusto muy especial para mí acompañarlos. Cuando el país se debate entre las nuevas formas de dependencia y la autodeterminación y la auténtica soberanía y ejercer la auténtica soberanía, este día tiene sin lugar a dudas una significación especial. Así que tenemos mucho para celebrar. Estamos nuevamente en julio y estamos nuevamente al abrigo de nuestro poncho. Y uno, bueno, cuando viene siempre y piensa que tiene que hablar ante la gente e inaugurar una nueva fiesta, trata siempre de no repetirse. Y pensaba yo, ¿qué podríamos decir del poncho que no se haya dicho? Y la verdad que estuve pensando en que nuestra fiesta del poncho tiene algo así como un significado cíclico. Es casi como los tiempos de cosecha, como los tiempos de la pascua, como los tiempos del recogimiento. Sin lugar a dudas, nuestra fiesta marca un punto en el calendario. Hay un antes y un después de nuestra fiesta del poncho. Porque nuestra fiesta del poncho tiene, sin lugar a dudas, un altísimo contenido simbólico. En esta fiesta se resumen todos aquellos ritos y condiciones que tienen que ver con lo más auténtico de la catamarquilidad. Esta es una fiesta que tiene ya 45 años y que sin lugar a dudas ha ido creciendo, ha ido cambiando. Y hoy podemos decir sin lugar a dudas que ha dejado de ser una fiesta. Esto es un mega evento. Días pasados cuando presentábamos en Buenos Aires la fiesta del poncho, el ministro Meyer lo calificó y tiene mejor palabra autorizada para decir que estamos ante la fiesta más importante del invierno en el país.